Hola a todos y bienvenidos un día más a Remnant 2. En el vídeo de hoy gente vamos a ver cómo abrir el cofre secreto que tenemos en las grandes cloacas. Es decir gente que hay veces que no sale esta zona que voy a mostrar ahora mismo y hay otras veces que sí. Básicamente tenéis que buscar este lugar de aquí con las plantas estas para que hayáis llegado a donde está ese cofre secreto. Os meteréis por aquí abajo y aquí nosotros tendríamos el cofre. ¿Vale? Quiero que os quedéis con esto. Veis que hay un símbolo que se ilumina, bueno un número que se ilumina y otros que no. Aquí en este caso como está la lámpara se queda siempre iluminado ¿vale? Pero con nuestra linterna si apagamos se quita, si encendemos lo vemos. Ahora ¿cómo sabemos cuál es el orden para estos números? Es muy fácil gente. Quiero que os fijéis aquí. 3, 2, 3, 4. Si os fijáis es el tercero el que está iluminado. Aquí el que está iluminado es el segundo que es el 5. Aquí el primero que está iluminado es el 8. Y aquí el último iluminado sería el 1. Pues entonces gente 8, 5, 3, 1. Ese sería el orden para nosotros poder abrir esta caja. Así que gente lo primero que ustedes tenéis que hacer al llegar aquí es romperlo todo. Todas las cajas, los palets, todo lo que veáis romperlo ¿vale? Para que podáis identificar los cuatro números que tenéis ahí ¿vale? Y tengáis la zona limpia como la tenía yo. Y ya después os ponéis a ver cuál es el orden de los números para poder abrir la caja. Así que chicos espero que el vídeo sea de ayuda. De ser así, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.